Uy pa, yo te adoro, yo te quiero es pa mi solo Canción, el 9 de mayo De Don Tobias Enrique Pumarejo, Don Toba Oye Emilianito Esa canción sabe puro, puro caña de agua Me acuerdo yo de 6 de enero en Caño de Agua Más bien Semana Santa, una Semana Santa en Caño de Agua Cuando iba uno a pasarse la Semana Santa y la fiesta Esas eran fechas que uno esperaba Cuando terminaba la fiesta empezaba uno a averiguar cuándo era la Semana Santa Me acuerdo que esa Semana Santa Caño de Agua siempre en el verano no había agua Uno se iba a bañar a la tapa porque el caño de agua que le da el nombre al pueblo Se secaba, estaba sequecito, sequecito Allá por muchos años se bañaba la gente en el caño Había el balneario de los hombres y más al fondo estaba el balneario de las mujeres Para que cuando las mujeres pasaban estaban los hombres ahí bañándose en cuero Me incluyo yo, nos bañábamos en cuero ahí Eso era un calvario cada vez que íbamos bañando porque... Yo como venía de acá de Barranquilla yo llevaba mi toalla y mi jabón Pero nos acostábamos ahí a la orilla del caño Ahí hablando, como íbamos siempre un grupo de 10, 15 personas Ahí iba Alfredito, Juan Pablo, Víctor Iba Náfer, Náfer era un peligro con las toallas, nunca llevaba toallas Iba Ñito, Ñito, ¿qué era Ñito? Iba Juancito y El Gato Me acuerdo que al principio como yo era pelado, Náfer Se bañaba enseguida, que llegaba Papá y préstame la toalla Ña, al principio Las primeras veces me cogió la toalla Y yo después acercarme con mi toalla mojada No jodas Esta vaina que, y el jabón también Ella en última ya voy cogiendo carácteres No señor, traiga su toalla Tanta vaina La presto después de que me bañe yo Y se ponía guapo No jodas, mala gente y tal No señor, no presto la toalla Ya me paraba firme y se acabó ese problemita Bueno, y cuando íbamos en Semana Santa Pasaba que nunca había agua Entonces era averiguando dónde había una tapa, un pozo Que tuviera agua para uno irse a bañar allá Pero en tal parte hay, en tal parte Salíamos todos para allá Salíamos todos para allá Siempre era un lote Como de 15, 20 personas que salíamos a bañar Ahí me acuerdo que iba el disjunto Eduardo Bocanegra También le gustaba irse a bañar Porque Eduardito nunca dejó de ir al caño Tomábamos en la noche y por ahí tipo 8 o 9 nos encontrábamos en un sitio Ahí salíamos todos, vamos a bañarnos Vamos a bañarnos y nos íbamos a bañar Para encontrar agua En tal parte hay agua En los posejones, me acuerdo una vez que hablaban de unos posejones En la finca de Clemes, por allá en la isla Todas esas fincas fuimos a bañarnos nosotros Porque no había baños en la casa Y no Eran los pozos, los que usábamos Bueno, ese disco me transporta a la Semana Santa En Caño de Agua Así fueron muchos pueblos de nuestro Macondo De nuestro Magdalena Ese disco recuerdo mucho Una vez que yo llegué Y estaba Víctor tomando Con ese disco Ahí en la cantina Una cantina que llamábamos La Cagá La cantina de Marta Carrillo Le decían La Cagá Y esa era una radiola que tenía ahí Una radiola Y cuando había alguien que queríamos que viniera para la parranda Le poníamos la bocina Una radiola con bocina Poníamos la bocina que apuntara para allá Con ese sonido maluco Ese sonido Así Tan rasgado Pero son vainas que Bonitos Recordar eso Cómo sonaban esas Esa bocina Ahora Con tanto estereo Y con tanta vaina Uno añora esas 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 bocinas Y esas radiolas Porque Es un sonido lindo Cuando uno lo recuerda Así Cómo rasgaba esa radiola Entonces me acuerdo Que con este disco El 9 de mayo Víctor estaba en la calle En la cantina de Marta Carrillo Que le decían La Cagá Y ella popularizó ese nombre Allá en Caño de Agua Por eso es que el cañero mucho Usa ese término La Cagaza Ella tenía una cantina Y tú Llegabas Y Vamos a ver una cerveza Y póngame un disco De la cantina de Los Zuletas Y ella no se movía Ella estaba con un tabaco En la boca Y le decía Mario Pedro Prende la cagaja esa Y Tráele dos cagajas Esto Para que se las tome Y le pone El disco ese De las cagajas De Los Zuletas Todo era así Entonces la cantina La pusieron la cagaja Ahí me acuerdo yo De este disco Vamos a escucharlo 9 de mayo De Don Tova Estaba en el Vallenato Nobel Ahí va de nuevo ¡Opa! 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 Recuerdo ese mes de mayo Cuando yo fui a visitarte Casi que fui despreciado Porque no te aposentaste El reclamo que me lo hacía Delante de una niñita Que con los ojos decía Que estaba siempre unidita Te quiero mucho Tú bien lo sabes Por eso quiero darte mi llave Te quiero mucho Tú bien lo sabes Por eso quiero darte mi llave Me acuerdo como lo veía Bajo al modesto Así ¡Ey! 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 Juan Modesto Huete Ícono de nuestro pueblo ¡Ay no se vayas a olvidarte de nuevo! Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero Es pa' mi solo Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero Es pa' mi solo Tómame A los niños Saludos El Monterrubio Al amigo Octavio Vargas El reportero del campo Abrazo agropecuario Y al compadre Felson Acuña Terea O sea No nace más otro Emiliano Mejor del mundo No me canso decirlo Mejor del mundo ¿Cuándo se vuelve a ver eso? Perdón ah No se vayas a olvidarte de nuevo No se vayas a olvidarte de nuevo No se vayas a olvidarte de nuevo Te quiero mucho, tú bien lo sabes, por eso quiero darte mi llama, ay no me vayas olvidar. Ay no me vayas a olvidar, te ruego. Ay no me vayas a olvidar, y no me vayas a olvidar, te ruego. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Bárbaro, bárbaro, juleta. Vivimos el inicio y el final del vallenato Somos una generación privilegiada Palabras de Enrique Luis, maestro de guerra Yo te adoro Yo te quiero es pa' mi solo